Eh, para qué contigo hacerme el santo Si ya con desearte ya ve que te gusta el fuego Y como vos estás chispa en la mujer Tú eres mala, tú te sabes mover Con mi mente jugar Y ya no sé qué hacer Tú me pones mal Cuando me bailas con maldad Yo no me pienso en volver La gente tenía razón Que tú eres el diablo, es mujer Me bailas con maldad Y no me quiero en volver La gente tenía razón Tú eres el diablo, es mujer Yo soy el diablo, es mujer Tú eres el diablo, es mujer Yo soy el diablo, es mujer Tú eres el diablo, es mujer la devoré Como es caliente y yo la mujer y una santa No es yo pa' tenerte, hasta ahora yo deseando Estar después de que caiga otra vez Ella empezó y no pare, no Dice que no hay tiempo pa'l amor Me compensó que con la mente fue que hay amor Subí una foto y el DM se le llenó Fanática de parruñango, te vaya amor Ella es Lucy, fue el versión femenina Y le hablan de maldad y se anima Ella el panorama examina En fuego camina En fuego camina Llámame Lucy Si lo dices tres veces Aparezco y tal vez ove de acá Jálame el pelo, eso no me molesta Háblame al oído, eso me pone fresca Te gusta este mood iluminati Si quieres que lo mueva no es gratis Sueltan el billete si le digo papi Todos quieren con nati Soy Lucifer, versión femenina Me hablan de maldad y me anima Me pongo pa' ti y te meto encima Si prende mi activo Cuando me baila con maldad Yo no me pienso envolver La gente tenía razón Que tú eres el diablo, es mujer Me baila con maldad Y no me quiero envolver La gente tenía razón Tú eres el diablo, es mujer Yo soy el diablo, es mujer Tú eres el diablo, es mujer Yo soy el diablo, es mujer Y te ríe a rondón Ya se sabe que no tiene corazón También se sabe que hay mucho detrás Que tiene un montón Ese cuerpo está recto a la perfección Te convertiste en mi adición Y si quieres llévame a la perdición Dicen que hay hierba mala, nunca mueres Y es que yo te quiero, aunque tengo otras mujeres Si quieres regresa y no esperes que te espere Que si te quiere, ya vuelve cuando quieres Ella casi ni fuma y siempre en desagüe el di Esta lucía después que yo le di Esta supercrecía se compra su AP Segura de ella misma la baby está en su V Ella casi ni fuma y siempre en desagüe el di Esta lucía después que yo le di Esta supercrecía se compra su AP Segura de ella misma la baby está en su V Ya sabía yo que tú no eres santa Cuando vi que reggaetón a ti te encanta Trae un par de amigas pa' que comparta Y la que no baile a ti se descarta Y tú estás lucía y yo estoy lucío Sigo en lo mío Todo el mundo le tira Pero no ganan porque eso es mío Y tú estás lucía y yo estoy lucío Sigo en lo mío Todo el mundo le tira Pero no ganan porque eso es mío Y por eso voy a mí Y por eso voy a mí Pa' qué hacerme el santo Si yo con desearte Ya pequé te gusta el fuego Y como vos tan chispa la moe Y tú eres mala Tú te sabes mover Con mi mente jugar Y yo no sé qué hacer Tú me pones mal Cuando te bailo con maldad Solo te quiero envolver La gente tenía razón Yo soy el diablo en mujer Yo soy el diablo en mujer Yo soy el diablo en mujer Dime lo opina El diablo en mujer Dime lo opina Ha